Hola, mi nombre es Rocco. Soy un pastor alemán y un animal de servicio altamente entrenado que ayuda a las personas con discapacidades. Esta es mi amiga estrella. Ella va a ser un perro de servicio, pero todavía va a la escuela para que pueda ser entrenada como yo. ¿Qué es una discapacidad? Una discapacidad es algo que puede limitar la capacidad de una persona para hacer ciertas cosas. ¿Eso significa que alguien que usa una silla de ruedas o alguien que no puede ver ni oír tiene una discapacidad? Así es. Pero es importante saber que no puedes ver la mayoría de las discapacidades. Puedes ver si alguien está usando una silla de ruedas, pero la mayoría de las veces no puedes saber si alguien tiene una discapacidad con solo mirarlo. Por ejemplo, no puedes ver si alguien tiene diabetes o si alguien tiene una discapacidad de aprendizaje. Entonces, ¿cuántas personas tienen discapacidades? Esa es una gran pregunta estrella. Alrededor del 25% de las personas, es decir, una de cada cuatro personas, tiene una discapacidad. Por lo tanto, millones de personas tienen discapacidades en los Estados Unidos. Los niños y adultos que nos están viendo pueden tener una discapacidad o pueden tener un familiar o amigo que tiene una. Quiero que conozcas a algunos buenos amigos míos que tienen discapacidades. Toda persona tiene derecho a ser tratada por igual y debe serlo, tenga o no una discapacidad. Estrella, ¿no te gustaría que te trataran de manera diferente o que no te hablaran, ¿verdad? De ninguna manera. Es importante saber que cualquier persona puede tener una discapacidad o quedar discapacitada. Y que las personas con y sin discapacidades trabajan juntas y van juntas a la escuela. Y entiende esto, probablemente ni siquiera se den cuenta. A medida que nos conocemos, podemos formar nuevas amistades. ¡Me suena genial! En el siguiente segmento, aprenderemos sobre algo llamado ADA, que ha ayudado a muchas personas que tienen discapacidades. ¡No puedo esperar! 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 ¡No puedo esperar!